¡Listos! ¡Continuamos! ¡Prepárense! Porque llega un acto increíble, un acto espectacular. Aquí están, los increíbles. ¡Eh, eh! ¡Un momento! ¡Esta no es la música! ¡Esta no es la música! ¡Un momento! ¡Eh! ¿Qué está pasando, Rasputín? ¡Esa no es la música! ¡¿Qué está pasando?! ¡Toptín! ¿Qué hace? ¡Paren la música, por favor! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Flautín! ¡Fuera! ¡Ay, meñique! ¡Tú también te me vas de aquí! ¡Largo! ¡Que te vayas! Ahora sí, querido público, continuamos con... ¿Otra vez? ¡No! ¡No, no, no! ¡No les aplaudan, por favor! ¡No les sigan el juego! ¡Mira, nada más! ¡Eh, para, 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 para! ¡Para! ¡Basta! ¡Detente! ¡Para! A ver, Flotín, ¿por qué vienen a interrumpir el show? Señor, lo que pasa es que yo soy un gran artista. ¡Ah! ¡Eres un gran artista! ¿Y tú? ¡Eh, yo soy amigo de él! A ver, dígame, ¿y qué más hace usted? ¡Eh, yo canto! ¡Canta! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Eh, yo soy amigo de él! A ver, cuénteme, ¿y qué más hace usted? ¡Eh, también bailo! ¿Baila? ¡Tanto y bailo! ¡Wow! ¿Y tú? Yo soy amigo de él. Mejor dígame, ¿qué baila usted? Yo bailo cumbia, salsa, merengue, reggaetón y pop. Baila cumbia, salsa, merengue, reggaetón y pop. Cumbia, salsa, merengue, reggaetón y... ¡Eh, ya, 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 ya! ¿Y tú? No me diga, no me diga, ya sé lo que me va a decir. ¿Qué? Yo soy amigo de él. No, usted me conoce. No, no te conozco, ¿quién eres? Yo soy amigo de él. Ay, no, 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 seguridad, saquen estos payasos de aquí, ya. ¡Rápido! ¡Rápido, dije! Payasos molestos, no más interrumpiendo el show. ¡Qué pena con ustedes, público! En breve continuamos. Una vez que atrapen a los payasos. ¡Mamira, que tú no sabes por qué! ¡Mamira, que está pasando! ¡Y tú no sabes por qué! Y eso, ¿qué hace ese payaso de arriba? ¡Bájenlo! ¿Y ahora qué? ¡Dejen de jugar, se atrapen el payaso, hombre! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde sale tu ciencia cuando se necesita? ¡Cuándo se estaba bañando, mamita, yo lo llamé! ¡Cuándo se estaba bañando, mamita, yo la llamé! ¡Otra vez ese payaso! ¡Bájenlo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ustedes dos payasos vengan acá y me cuentan por qué interrumpen el show! ¿Qué quieren hacer? Señor, denos una oportunidad porque nosotros bailamos como Michael Jackson Bueno, les voy a dar una oportunidad Veamos qué tienen ¡Música! ¡Palmas todos, sí! ¡Uy, qué ritmo! ¡No se escuchan las palmas! ¡Uy, como Michael Jackson! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a hacer? ¡El pasito de Mike! ¡Uy, el original! ¡Buenísimo! ¡Las palmas! ¡Pa, pa! ¡Qué, uy, qué bien bailan estos payasos! ¡No se oye, güey! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Payaso! ¿Qué le pasó? Yo soy amigo de él No, 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 ¿saben qué? Se me van aquí los dos, ya ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Ahora sí, respetable público Continuamos con nuestro espectáculo Llegan los mejores artistas internacionales Que nos presentan las motos ¡Voladoras! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Llegan directamente de Europa Los mejores artistas Ellos nos presentan un acto único Nos presentan... ¡Ay, no! ¡Otra vez, no! ¡Voladoras! ¿Saben qué? ¿Se quedan aquí? Yo me voy ¿Se va? Sí, me voy ¿Se va solito? Sí, me voy solito Bueno Mira, flautín, que sea la última vez Que tú Te lo advierto, ¿eh? No te lo vuelvo a repetir No te lo vuelvo a repetir más ¡Qué cielo! No, 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 no Todo tiene un límite Ya me tienen harto Siempre molestando, interrumpiendo Siempre molestando, interrumpiendo el show Que sea la última vez ¿Y tú por qué te caes si no te he hecho nada? Porque yo soy amigo de él No, 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 ¿saben qué? Están despedidos Sí, despedidos los dos Tienen cinco minutos para recoger sus cosas del circo y se me van ya Despedido, dije Despedido, dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí el que manda soy yo Y al que no le guste también se puede ir de aquí con ellos dos Así que silencio Tú flotín Y tú meñique ¡Fuera de aquí! No te entendí nada Es que no dije nada Payasos, por favor Quédense Ey, payasitos ¿Quieren que los mimen? ¿Quieren que los consientan? Entonces vengan aquí Ey, meñique Tú también Ven aquí, payasito bonito ¿Quién es el payasito bonito y chiquito del circo? ¡Eso! Ven, payasito, ven ¡Ey, qué cochino! Señor Nosotros nos quedamos Pero si usted nos promete Que no nos va a volver a pegar Está bien Les prometo Que no les vuelvo a pegar Entonces Amigos Más que amigos ¡Hermanos! Y recuerden niños Que los amigos No dejan en pelear Porque en primavera Las flores muestran sus pétalos al sol Y llega a nosotros La alegría y la emoción Y esperamos que con estas dos gotitas de amor Estos dos payasos Hayan llegado a su corazón Se presentaron Plautín y Meñique Meñique y Plautín Si los hicieron reír ¡Aplaudanles! No, querido público ¡No se escucha nada!